Las opciones, es bien sabido y lo hemos abordado en este canal, nos brinda una gran cantidad de posibilidades para mercados alcistas, para mercados bajistas, para mercados neutrales. Sin embargo, hay varios elementos de las opciones, como la volatilidad implícita, por ejemplo, o como algunas de esas señales que nos otorgan para saber en qué dirección eventualmente se podría mover un activo. El día de hoy quiero enseñarles una teoría que se llama la teoría del máximo dolor. Es una teoría que nos dice, o más bien, nos puede estar enviando señales hacia dónde gravitaría el activo en caso de que nosotros pongamos atención a ciertos elementos como el open interest de las acciones. Hoy lo vas a aprender, la teoría del máximo dolor, y de repente esto te sirve para ayudarte a hacer una mejor operativa de tu trading. ¿Eres nuevo por acá? La invitación a que te suscribas al canal y que actives la campana de las notificaciones para dejarte saber cuando publicamos nuevo contenido. La teoría del máximo dolor, ¿qué nos dice? Vamos a tratar de definirla. Y es, se conoce como la teoría del Max Payne. Y nos dice que la acción, o un índice también, gravitará hacia la zona donde los compradores de opciones pierden el máximo posible. En pocas palabras, la teoría del máximo dolor dice que los vendedores de opciones, los llamados escritores, vamos a hablar de los market makers, de los dealers, tienen acciones a la mano para cumplir con las obligaciones en caso de que los contratos de opciones se ejerzan. Y estas posiciones de acciones se mantienen para minimizar el riesgo para los vendedores. Este mantenimiento de las acciones, o el soltar las acciones, o el comprarlas, o el venderlas, va a tener una, digamos, una connotación bastante importante que afecta el precio de las acciones. Por lo tanto, las opciones pueden ser un elemento importante a la hora de explicar los movimientos de los activos o de los índices. Hay una página que me gusta, que me gustaría además que me consultaran, disculpen la redundancia, que se llama Maximumrayapain.com Se las voy a dejar en la descripción. Y básicamente, aquí es donde se queda en evidencia que los market makers, el propósito de los market makers es hacerle perder dinero a los compradores de opciones. En este canal, nos hemos dedicado toda la cantidad de videos que existen alrededor de la venta de opciones, a que aprendan a cubrir un portafolio con opciones, a que aprendan a hacerles esas coberturas. Pero no solo eso, a que aprendan a generar ingresos, a rentabilizar una cartera de acciones, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a ver explicada la teoría del máximo dolor. Y como les digo, es una teoría, es una hipótesis. Hay que hacerle seguimiento, nos puede dar señales. No significa que esto se vaya a dar el 100% de las ocasiones, pero sí nos puede, digamos, dar alguna de las luces de saber hacia dónde se va a mover en determinada dirección un activo o en determinado rango, más allá que una dirección. Entonces, me gustaría que visitaran Maximumrayapain.com Y aquí hay una alternativa en donde dice Options Chart. Denle clic ahí. Ok, aquí ya por defecto yo utilizo el SPX, pero ustedes lo pueden consultar para cualquier otro activo. Aquí le pongo el SPX. Si ustedes le ponen SPX, les va a dar por defecto las expiraciones mensuales. Si ustedes ven acá, no les van a salir las expiraciones semanales o las diarias. Entonces, si ustedes quieren ver las expiraciones diarias o semanales, pues van a tener que poner, hacer un truquito y ya les muestro cuál va a ser. Entonces, aquí básicamente nos está diciendo que para la expiración de febrero 17 del 2023, pues tenemos que el SPX se está, digamos, tiene su zona de máximo dolor. Aquí nos lo cuenta en 4000. Esa es la zona donde los compradores de opciones pierden el máximo posible. Entonces, fíjense lo interesante de todo esto, que el papel es llevar a perder a los compradores de opciones lo máximo posible. ¿Por qué? Porque resulta que cuando vemos una cantidad de volumen de acciones o vemos una cantidad de volumen de contratos, pues la teoría nos dice que, digamos, que hace el supuesto de que quienes controlan el mercado, quienes crean el mercado son los market makers y ellos hacen dinero de la forma opuesta a quien compra una opción. Entonces, si tú compras una opción call, si tú compras una opción put, ¿cómo ganas dinero? Digamos que en la opción call, pues tú te beneficias si el activo sube valor, ¿verdad? Y si el activo cae valor, tú te beneficias si tienes una opción put. Pero hay otros elementos como la volatilidad, por ejemplo, y el paso del tiempo que podrían también afectar ese contrato de opción. Todos esos elementos, el premium que tú pagas al comprar una opción, alguien más lo está recibiendo. Y cuando tú compras una opción, compras un call, compras un put, pues adivina qué hay detrás una persona o una institución, una compañía que está pretendiendo hacer lo opuesto a lo que tú quieres realizar. ¿Y cómo ganan ellos? ¿Cómo se van a ganar ellos el dinero? Simplemente perdiéndolo tú. Entonces, si tú compras un contrato de opción, pues ya sabemos que hay detrás una institución, unos market makers, unos dealers tratando de ganar dinero en la forma opuesta que tú intentas hacerlo. Y ellos tienen millones de dólares, miles de millones de dólares. Son los que crean el mercado, son los que hacen realmente los movimientos del mercado. Por eso yo les digo que comprar opciones es una carrera de caballos y tú corriéndola con un caballo de una sola pata. Porque estás compitiendo contra las instituciones, contra los que crean el mercado, estás compitiendo contra el teta, estás compitiendo contra la volatilidad. Y son demasiados elementos los que tienes en contra para que puedas hacer dinero de forma permanente y sostenible a la hora de comprar opciones. Entonces, si tenemos en consideración estos elementos de la teoría del máximo dolor, la teoría del Max Payne, aquí nos dice, por ejemplo, que el máximo dolor se produciría en el Strike 4000. Que es en donde encontramos la mayor concentración de Calls y Puts. Ahí podríamos, digamos que de alguna manera, tratar de definir que el precio va a orbitar hacia los 4000 puntos. Esto no quiere decir que suceda de esta manera. Puede haber elementos en el ambiente. Y este Open Interest, porque aquí lo que vamos a tener en cuenta es el Open Interest. Este Open Interest, el interés abierto, que es la cantidad de contratos que están abiertos en el mercado y que pueden ser susceptibles de ser cerrados, nos está indicando cuáles, digamos, bajo esta premisa se calcula el máximo dolor. Aquí es donde los compradores de opciones pierden más dinero, en el Strike 4000. Entonces, según la teoría del máximo dolor, podríamos intuir que el precio va a gravitar en este vencimiento, en el vencimiento de la maduración del 17 de febrero del 2023, va a gravitar hacia los 4000 puntos. Indico, esto está cambiando día a día, porque pueden cambiar el contexto en que estemos viviendo. Puede ser que se empiecen a presentar el Open Interest más alto, no sé, en los 4100, los 4200, o al contrario, en los 3900. Con el pasar de los días, pues nos vamos a ir enterando. Pero si ustedes están haciendo posiciones de corto plazo, ir y mirar esta gráfica aquí de reojo les podría aportar mucho conocimiento. Hay una gráfica que se explica de manera un poco más, digamos, más gráfica. Disculpen la redundancia, más gráfica. Y es en el punto donde estaría el máximo dolor, que es en la zona de la caída más pronunciada. Digamos, si vemos esta curva, aquí en esta zona, pues nos lo está indicando en esta parte de aquí, en donde se produce el máximo dolor. Miremos las expiraciones diarias. Las expiraciones, por ejemplo, del día de hoy. Para ver las expiraciones diarias, tengo que agregarle una W, porque son los weeklys, una W al final de mi SPX. Entonces, fíjense, no voy a poner SPX, sino que voy a poner SPXW. Aquí pongo enter. Y aquí me está diciendo que el periodo de maduración, listo, del 27 de enero, las que expiran el día de hoy, me dice que también el máximo dolor está en 4000. Pero, curiosamente, aquí en los 4000 puntos, de hecho, en los 4050 puntos, es donde encontramos la mayor cantidad de contratos. En este momento, el índice está en 4072 puntos. Es decir, está por aquí, por esta zona. Esta teoría del máximo dolor también tiene otra. Hay otra teoría que la acompaña, que es la teoría del Open Interest Wall. El muro del Open Interest, el muro del interés abierto. Y es que esa zona en donde se mueve la mayor cantidad de contratos. Por ejemplo, aquí tenemos la mayor cantidad de contratos de los puts en el Strike 3900. Pero bueno, el 3900 para hoy ya está muy lejos. El que le seguiría sería el 3950, ese también está lejos. Pero el más cercano aquí sería el 4000. Este sería un muro para los puts que actuaría como un soporte. Eso actuaría como un soporte en el lado bajista. Recuerden que el precio está por aquí arriba, en 4072. En este instante. Y aquí tenemos la mayor cantidad de contratos. El Open Interest hacia la mayor cantidad de contratos. Esta podría ser la zona en donde está orbitando el activo. Sin embargo, la teoría del máximo dolor nos dice que en los 4000 puntos es en donde se inflige el mayor dolor a los compradores de opciones. Y la teoría misma esta del Open Interest Wall nos dice que aquí en el 4100 es en donde se encuentra la mayor cantidad de contratos. Bueno, que están cerca ahorita al vencimiento. La otra que nos dice ya sería el 4200, pero es imposible que faltando un par de horas para que cierre el mercado. Tres horas, bueno, un poco menos de tres horas para que cierre el mercado. Entonces, este 4100 actuaría como una resistencia y este 4000 actuaría como un soporte. Vamos a ver si la teoría del máximo dolor se cumple. Pero aquí podríamos argumentar que dado la cantidad de contratos, la sumatoria de call y puts, el Open Interest que tenemos en el strike 4050, realmente sería allí a donde orbitaría el índice en esos momentos. Gráficamente aquí podemos darle scroll down y bajar y vamos a encontrar que en donde se encuentra el máximo dolor sería aquí en esta zona donde encontramos la mayor cantidad de contratos y la mayor cantidad que los compradores de opciones perderían en dinero. Porque cada vez que esto se va moviendo, digamos que si sube por arriba de la mayor cantidad de contratos, unos, digamos, hablemos del 4050 que se está moviendo hoy alrededor del 4050. Hablemos que si se sube por encima de 4050, los puts estarían perdiendo, para el caso de los compradores de opciones. Si se baja del 4050, los calls estarían perdiendo y adivinen qué pasa. Algunos ganan, otros pierden y empiezan a cerrar posiciones. Y al cerrar esas posiciones, adivinen también qué pasa. Es que los market makers empiezan también a liberarse de todas esas coberturas que tienen presionando el mercado hacia un lado o hacia el otro, haciéndolo girar. Entonces el mercado de opciones realmente tiene una connotación bien pero bien especial en el tema de cómo se mueve el mercado de las acciones y lo puede influenciar. Si quieren saber el Open Interest que tiene, digamos, una acción, simplemente vayan a su plataforma. Pueden consultarlo aquí, aquí también pueden poner acciones individuales, pero pueden ir a su plataforma. Ya les muestro cómo. Entonces ustedes aquí van a ver, por ejemplo, pueden dibujar la columna del Open Interest que la estoy poniendo, dibujando aquí, se las estoy mostrando aquí en este momento. Esta es la columna del Open Interest en donde ustedes pueden ver la cantidad de contratos que están abiertos, que están susceptibles de ser abiertos. Y aquí ustedes simplemente hacen una suma o acuden a una página como la que les mostré, maxpain.com y allí pueden, digamos, verlo de manera resumida. Pero si ustedes se fijan para la expiración de febrero 17 del 2023, que es la expiración mensual de febrero, tenemos que en el Strike, si es justo en el Strike 4000, miren que en el 4000 tengo 80.000 contratos y tengo en el Strike 4000 78.000 contratos, es decir, que aquí se produce la zona de máximo dolor. Vamos a darle un par de horas, voy a parar la grabación para que le demos un par de horas mientras el mercado cierra, a ver si la teoría del máximo dolor funciona o no. Entonces, mientras el mercado llega a su final y esperamos a ver qué sucede, volviendo al tema aquí de los Walls, de los muros, podríamos argumentar que el precio va a quedar en una zona alrededor de los 4.050 puntos y tendría un soporte de 4.000 y tendría una resistencia de 4.100. Es decir, que entre esa zona, entre 4.000 y 4.100, podríamos especular que terminará el índice el día de hoy. Pero más cercano, diríamos que alrededor de los 4.050 puntos. Esperemos a ver qué sucede. Bueno, ya estamos cerca de que finalice la jornada y como vemos, se produjo un movimiento en donde sirvió, realmente sirvió el tema del Wall, de la pared. Fíjense que se acercó aquí en la gráfica, se acercó a los, realmente no a los 4.100, pero sí a los 4.093 puntos, muy cerca, y eso actuó allí como una resistencia importante. El precio en algún momento de la mañana también fue y tocó los 4.047 puntos. Y fíjense en donde estaban marcados nuestros muros. Aquí estaba el Option Spinning and Expiration, que es aquí el 4.050, en donde el precio orbitó alrededor de eso, intentó salirse un momento, regresó, fue hacia el otro lado, disculpen, y allí pudimos ver cómo rechazó esta zona. Y se comprueba, digamos, que esta teoría tiene algún tipo de validez. No es una fórmula mágica, pero sí algo que prestar. Hay que prestarle atención porque puede servir por allí como un indicativo importante a la hora. No importa si tú no haces opciones, pero si estás haciendo algún tipo de movimiento con acciones o con futuros, a lo mejor fijarte en las opciones o en esto del máximo pain, el máximo dolor, puede darte algunas luces al respecto. Espero que hayan aprendido mucho en día de hoy. Oigan, suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones y participen de esta comunidad que se llama Opción Sigma, visitando www.opcionsigma.com y dándose de alta en algo que llamo el Sigma Club. Cafecito de la mañana, mis posiciones, clases de envío. Bueno, ahí tenemos una gran variedad de oferta educativa para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.